Y las autoridades civiles de Arauca confirmaron la recaptura del delincuente que se había fugado de la estación de policía fue coordinada con las autoridades venezolanas. Se coordina la captura del segundo delincuente. Las autoridades civiles del municipio de Arauca aseguraron que en una labor mancomunadamente entre la policía y las autoridades venezolanas se logró la captura de uno de los delincuentes que se había fugado de la estación de policía de Arauca. El día de ayer hubo esa recaptura de esta persona en el territorio venezolano. Es un trabajo conjunto que se vino realizando con las autoridades de los dos países y pues gracias a Dios se logró esta captura de este individuo que había realizado hechos delictivos en nuestro municipio de Arauca. La secretaria de gobierno municipal confirmó la entrega del delincuente por parte de las autoridades venezolanas en el Puente Internacional José Antonio Páez. Lo entregaron a las autoridades competentes aquí en el municipio de Arauca. Creo que en el Puente Internacional hicieron esta entrega efectiva y se procede pues a realizar lo que está establecido en tema de judicialización. Las autoridades del municipio de Arauca realizan conversaciones con las autoridades venezolanas para capturar al segundo delincuente que se fugó y que al parecer se encuentra en territorio venezolano. Hay un trabajo en conjunto con las autoridades para poder hacer esta captura nuevamente de esta persona que hizo este hecho delictivo y poder judicializarlo nuevamente y estar atento para que cumpla con el riguroso fallo que tenga la justicia en este caso. Al parecer los militares venezolanos estarían cooperando con la Policía Nacional colombiana para capturar el segundo delincuente que al parecer es responsable del asesinato de un comerciante del municipio de Arauca. Gracias por ver el video.